La invasión de microplásticos es omnipresente desde la cima del monte Everest hasta las profundidades de la fosa de las Marianas e incluso los testículos humanos. Investigadores de la Universidad de Nuevo México descubrieron 12 tipos de microplásticos en los testículos de 23 hombres, coincidiendo con una disminución del 59% en el recuento de espermatozoides en las últimas décadas. El microplástico más común encontrado fue el polietileno, utilizado en bolsas y botellas de plástico. Los microplásticos de menos de 5 milímetros están en envases, alimentos y agua, y se relacionan con problemas como cáncer y fertilidad. El Dr. Xia Song Yonghu y su equipo realizaron una investigación tras hallar microplásticos en placentas humanas. La preocupación por la disminución del recuento de espermatozoides se atribuye a factores ambientales, incluido el uso de teléfonos móviles y vaporizadores. La preocupación por la disminución del recuento de espermatozoides se atribuye a